Cuando lo insulto, vienes de un colega, realmente eso es lo que me saca. A mí, que me digan hijo de puta, que se metan conmigo, que me digan lo que sea. Pero que me venga a decir, venezolano de mierda, demuestra una ignorancia tal, ese muchacho. La verdad me da lástima con él, porque si yo me metiera con su raza, aquí se arma un problema, ni el hijo de puta. Y esa es la realidad. Pero entonces, a ese muchacho, la verdad, le deseo mucha paz, porque el prejuicio, para mí, es lo peor que puede tener el ser humano. Y él demostró hoy que primero es un estúpido, demente, y después es un tipo prejuicioso. Entonces, me duele, porque por una estupidez, porque aparte le doy propaganda a los estúpidos, me pierdo el partido que viene porque tengo cinco amarillas, y me duele. Pero en el momento me saqué, y le pido disculpas a la gente, a mis hinchas, al club. Pero realmente, por el momento que vivimos, como mi país, como sociedad, como muchas cosas, yo estoy agradecido con Colombia, pero por todo lo que hacen, porque sé que nos han abierto las puertas. Pero ese muchacho tiene que tener un poquito más de educación. Gracias. 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 Gracias.